¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Aquí Necro, con otra de las guías elegidas por vosotros. La guía de Ryze, el personaje favorito de Riot. Este campeón, que es un híbrido entre... entre Caster y Off-Tank, es un personaje con muchísimo potencial en League of Legends. Vamos a ver un poco cómo funcionan las habilidades de este campeón. Como de costumbre, vamos a empezar viendo su pasiva. Maestría Arcana. Cada vez que Ryze utilice una de sus habilidades, las demás verán reducido a su enfriamiento en un segundo. Aparte de esto, nuestras habilidades principales de daño escalarán con maná máximo. Es decir, también que las habilidades escalan también con una parte de nuestro AP. Veamos ahora la Q. Descarga eléctrica. De forma pasiva, obtendremos una bonificación de reducción en los enfriamientos. Y en el momento en que la utilicemos, en alguna unidad enemiga, pues le haremos... Daño mágico. Esta es una de las habilidades principales de Ryze a la hora de hacer daño. Y con un CD de... bastante... bastante bajo. Pasemos ahora... ...con la W. Prisión Runica. Al utilizar esta habilidad, infligiremos daño mágico en el objetivo y la inmovilizaremos durante un breve periodo de tiempo. Echemos un vistazo ahora a la E. Tormenta eléctrica. Ryze lanzará un orbe de poder, el cual puede rebotar hasta 5 veces en unidades enemigas o nosotros mismos. Infligirá daño mágico y durante 5 segundos también a las unidades afectadas le reduciremos la resistencia mágica. Y por último nos queda el Ultimate, la R. Una habilidad que no tiene ningún tipo de coste de mana. Fuerzas de flaqueza. Al activar esta habilidad, ganaremos succión de hechizo, velocidad de movimiento y todos nuestros ataques infligirán un 50% de daño de área de efecto. Vamos a ver la manera correcta de utilizar el combo de Ryze. Por ejemplo, en uno contra uno, cuando nos estemos enfrentando a un campeón, deberemos utilizar primero la Q, luego la R, W, y ya tendríamos otra vez la Q, por lo que la utilizaríamos y como último la E. Este combo puede variar dependiendo muchas veces de la situación. Por ejemplo, si estamos enfrentándonos a un campeón y viene nuestro jungler y está intentando escapar o viene con nosotros a otra línea a gankear o lo que sea, principalmente es para cuando tengamos que parar a alguien que esté intentando escapar, básicamente. Para ello entonces, vamos a empezar el combo de la siguiente forma. Primero la W, después la Q, seguido de la R, la E, y por último otra vez la Q. Para el orden de habilidades lo vamos a hacer de la siguiente forma. A nivel 1 le vamos a dar un punto en la Q, a nivel 2 un punto en la W, a nivel 3 otro punto en la Q, y a nivel 4 un punto en la E. Después de esta secuencia le vamos a dar prioridad a la Q y a la R en los niveles 6, 11 y 16. Una vez subidas estas habilidades subiremos la W y por último la E. Para hechizos de invocador vamos a utilizar prender y destello. También podemos sustituir si lo deseamos prender por teletransportación. Para maestrías pues vamos a utilizar 9 puntos en ataque y 21 puntos en utilidad. De esta forma vamos a maximizar nuestra velocidad de movimiento así como un poco más de reducción en nuestros enfriamientos. Con Rai realmente no necesitamos las típicas 21 en ataque puesto que no somos el típico el típico AP convencional. Para runas por las que vemos a continuación vamos a utilizar para quintas velocidad de movimiento para marcas penetración mágica para sellos vida por nivel o armadura y para glifos resistencia mágica normal plana. Para el tema de counterpicks nuestro principal enemigo y el más temido es Cassiopea luego tenemos a Serat y por último el E. Blanc Cassiopea es el más difícil puesto que nosotros siempre nos vamos a tener que acercar a ella para intentar hacerle algo de daño y gracias a su W la cual nos va a ralentizar y su Q que nos hará también daño a distancia nos dejará un DOT así como que ganará una velocidad en movimiento lo tenemos muy difícil para intentar acercarnos e intentar intercambiar algo de daño siempre vamos a salir perdiendo puesto que vamos a ir perdiendo daño por el camino por lo que es un enfrentamiento muy muy complicado el más difícil de los tres. Luego tenemos a Serat que también tiene un rango excesivo gracias a su W y también es un campeón que poco a poco nos va a desgastar y que también en un momento dado nos puede cortar un poco lo que es nuestro combo gracias al stun que le proporciona la E. Y por último tenemos a Leblanc si bien es el enfrentamiento por así decir más llevadero de estos tres también nos lo puede poner bastante difícil gracias a que nos meterá el combo de la Q más la R rápidamente y nos silenciará y no nos va a dar opción a intentar responderle por lo que si juega de esta manera pues nos irá desgastando también poco a poco y lo vamos a tener bastante complicado. Vamos a ver que índices comprar con este campeón dado que este personaje no es un AP convencional ya que también escala con mana máximo vamos a orientarlo a un híbrido entre off tank y caster vamos a empezar con unas botas y tres pociones gracias a nuestras runas de velocidad de movimiento así como nuestras maestrías nos ponemos en 383 de velocidad de movimiento con las botas normales esto se verá incrementado a 405 cuando tengamos las siguientes botas por lo que es mucha la velocidad de movimiento que vamos a obtener como primeros objetos aquí hay muchas opiniones y con los recientes cambios podemos optar a dos ítems el catalizador o la lágrima de la diosa ahora con los recientes cambios se está optando por una vara de las edades con rise bueno yo siempre suelo comprar primero el catalizador para hacerme cuanto antes con la vara de las edades de esta manera pues recargo su pasiva cuanto antes lo que me proporciona un gran aguante así como otro tipo de stat podéis comprar si queréis el catalizador y luego la lágrima o viceversa eso también vaya a gusto de cada uno si por ejemplo hemos hecho lo que yo he dicho el rusear a la vara de las edades y hemos dejado ahí la lágrima también pues nuestros siguientes objetos serán los siguientes bajo ningún concepto debemos rusear el bastón del arcángel al inicio ya que su pasiva la veremos potenciada cuando vayamos adquiriendo otros objetos y es mejor comprarla a mitad de partida o finales después nuestro siguiente objeto va a ser un sudario glacial que es uno de los mejores ítems para este campeón el cual deberemos su gradear a corazón de hielo podemos hacerlo cuanto antes o esperar un poco más si necesitamos por ejemplo algo de resistencia mágica para el tema de botas tenemos las del hechicero y las de mercurio si necesitamos algún tipo de resistencia para los CCs enemigos pues sin duda compraríamos la de mercurio después nuestro siguiente ítem va a ser algo defensivo contra magia que va a ser siempre la capa de negatron la cual vamos a gradear a velo del hada de la muerte que es también un gran objeto para Raiz nos da maná lo que quiere decir también más daño así como una pasiva muy muy buena y algo más de vida después si no lo hemos hecho antes subgradaremos el corazón de hielo y también el bastón del arcángel y por último nos va a quedar un objeto que va a ser el siguiente la voluntad de los antiguos la cual nos va a dar más función de hechizo que combinada con nuestra pasiva pues va a ser mucho lo que lo que nos vamos a curar todos estos ítems no debéis siempre de llevar un orden específico simplemente también dependiendo de la situación de la partida si en un momento necesitáis algo de curación pues compráis el revólver para luego gradearlo o si necesitáis antes resistencia mágica vais a por el pelo de la hada eso ya también pues dependiendo un poco de la situación de la partida y con eso tendríamos básicamente lo que es la build estándar y perfecta para este campeón ahora vamos a ver en la fase de líneas así como en las team fights en esta ocasión estoy en build contra Swain este enfrentamiento la verdad es que no es que no sea muy complicado ya que aunque él a nivel 6 se empiece a curar no sea suficiente con el gran daño que hacemos aquí consigo matarle y el jungler me tiene bastante tocado de vida pero rápidamente me viene a Utyrus y mete la Q y de esta manera logro escapar y nos llevamos dos muertes por el camino me voy a volver a enfrentar a Swain puesto que ya le saco bastante ventaja en mi y con el buff azul y demás pues lo tiene muy complicado podemos no estar ni siquiera tropeado de vida por lo que no va a ser un enfrentamiento para nada complicado prender y muerto en el uno contra uno Rise tiene mucho potencial vamos a ver aquí ahora una escena contra Ari en medio y vamos a apreciar el gran daño que podemos llegar a hacer básicamente nuestro objetivo pues es de gastar poco a poco a la persona del medio ya sea con principalmente con nuestra Q y siempre que tengamos la oportunidad pues también meterle la W y intentar meterle otra Q aquí intenta escapar pero va a ser que no y de esta manera acabo con ella aquí estamos en mid otra vez y vamos a ver una situación de 4 contra 2 y el gran daño que podemos llegar a hacer con con Rise simplemente con una bala de las edades ahí vemos uno que ya ha muerto y los sigo matando poco a poco otro al pincho en este caso el Sin tiraremos ahora a la torre y acabaremos con estas dos personas como vemos Ari no tiene mucho manada por lo que realmente no es un problema llega en plan pues igual está a mitad de vida y de esta manera como hemos visto pues nos hemos pagado a los 4 aquí otra vez uno contra uno contra Swain como vemos ya le saco dos niveles y tiene la línea totalmente perdida por lo que en realidad no tiene nada que hacer entonces yo me tengo que aprovechar de eso una situación aquí cerca de dragón vamos a ver otra vez el gran daño que podemos llegar a hacer con Rise aquí mato a uno y seguidamente a Blitzcrank y por último quedará Sivir la cual tiraré a la Flash y acabaré con ella acabamos con ellos y por consiguiente tendremos un dragoncito y bueno con esto vamos a terminar con la guía de Rise deciros que de los siguientes días como ya dije va a ser Oriana una de las que queréis muchos de vosotros y bueno seguramente pues esta guía incluye también votación semanal así que nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis darle a me gusta y favoritos y cualquier duda que tengáis dejadme un comentario que yo lo responderé nos vemos con la guía de Rise con la guía de Rise con la guía de Rise